Más cabrón sete Y no me he visto, perfecto Así que vamos a irnos, vamos a ir al menos a la zona A Que hay un compañero acá Acá bajito hay un compañerito Bueno, ya se han quedado, solo uno me sigue Muy buenas a todos, de aquí SimioK En Pirates Allots Online Y bueno, estoy en la beta Bueno, yo me escribí en la beta hace tiempo Bueno, hace más o menos dos semanas Y ahora que la beta comenzó a partir del 27 de julio A mí me ha llegado solo hoy día Más o menos tres días después Así que bueno, mis primeras impresiones Que está todo genial Los gráficos son O sea, respetan mucho La paleta de colores, todo de Allots Claro, como Allots Mismo acá las opciones Es el mismo Es el mismo O sea, es la misma textura Es igual, lo único que cambia es el gameplay Así que bueno Estoy probando así como si fuera un cieguito Así Como si fuera un recién nacido Buscando, apretando en todos los botones que vea Porque El juego Solo está en ruso Y no se sabe cuándo sacará una versión en inglés Bueno, mínimo en inglés Porque en francés y en otro juego O en otra lengua Es casi imposible que saquen Saquen en estos próximos meses Así que bueno, he estado probando Y la verdad que está genial Nunca había jugado uno de estos Bueno, este tipo de juegos Así como a los World of Tanks O World of Planes Así que bueno Es interesante Acá como se puede ver Hay una rama de barcos Así como en los demás juegos Bueno En los que juegan este tipo de juegos Ya deben de estar más al tanto De lo que viene acá Porque yo Nada que nada Así que bueno Vamos a jugar el tutorial Bueno, acá no sé qué dirá Darme en este tutorial Bueno, así que bueno Este barco me lo han destruido Hace poco Porque he perdido como gilipollas Así que Acá te dan tres barcos Este es Bueno, este es un barco Más o menos ligero Con su velocidad es media Este barquito de acá Es súper rápido Pero su daño es Bueno, no sé Cuando yo disparaba Parecía que no les hacía nada Parecía que les hacía cosquillas Y este es un súper barco de la hostia Es un súper tanque Así que bueno Acá cada barco Tiene su skill Bueno De repente Los skills se ganan Con el tiempo O sea, con los habitantes Más avanzando en el árbol de talentos O qué será Este de acá grande Tiene como un teletransporte O sea, tú tienes así Se aparece Aparece una zona De la estral Hace un hoyo negro Y aparece en otro lugar Este barquito de acá Que es como una fregata ligera Utiliza Tiene un súper boost Que te manda a tomar por culo rápido Y este tiene un mini boost Que es O sea, es O sea, bueno Aumenta menos La velocidad Que esta pequeña Este pequeño barquito Así que bueno Esto será jugar No sé No he traducido Esta pestaña Es para aumentar un barquito Acá para crearse Hay que hacerle clic Acá en estas pestañas Bueno, no sé De repente Y acá se pone el nombre No sé No aceptan Que se llama El teclado latín Por ejemplo Si acá pongo Vengador Joder Vengador No acepta No acepta En cambio Es el alfabeto Cirílico Que hay que utilizar Para poder crearse Un personaje O bueno Un barco O una cuenta Ya dejaré en la descripción La página oficial De este juego Para el que quiera probar Suerte A ver si le toca la beta Así que bueno Este es para crear Cagacositas Este es el árbol de talentos Aquí es donde uno Se puede Donde uno puede Mejorar su barco Yo todavía no he ganado Nada porque soy retrasado Y me han matado Así que bueno Vamos a ir al tutorial Que sería este Así que Le hacemos clic No pasa nada What the fuck is going on Bueno acá de repente Será para crear otro más Y ahora que Bueno acá normalmente Cuando me pasa esto Yo lo que hago es Volver Volver a la selección De personajes Ahí como Bueno Acá como se puede ver Mismo la interfaz Mismo la intro Donde uno se loguea Donde escoge el servidor Es igual a Dialogs Así que Mismo la música Joder No se va a reventar El culo Para escoger Un tema Un tema Secundario Así que bueno Acá es el chat De repente Chat Es desinformación Bueno Vamos a darle Esguerno Acá en En tutorial Ahí también como se puede ver Mismo esta pantalla de carga Es igual Joder Bueno pero la verdad Me gusta porque Como en Alots Normalmente Ahí te acuerdas El tutorial Como en Alots Normalmente hay barcos Y la Y la que se llama Y el body Bueno Aunque será el mismo El mismo motor gráfico Si es el mismo Motor gráfico No sé por qué Cojones no han intentado Al menos poner un sistema Igual en Alots Así que Bueno Alots La batalla de barcos Es más un team play Que un solo play O sea que el barco Se maneja a varios Y no solo Así que bueno Ahí nos dice Apretar la W Para avanzar Bueno se aprieta una vez Y el barco avanza Ahí abajo Acá como se puede ver Acá a la izquierda Está la velocidad Apretar S Para ralentizar Ahí te apretamos la S Y se ralentiza el barco Me estoy cubriendo Así que bueno Apretar la D Bueno Aprender a la derecha Para girar a la derecha Y aprieta la Q Bueno en mi caso Como yo utilizo El teclado Acer T Esos son Pero en el caso De un teclado inglés O español Sería W ASD Para moverse Así que bueno Ahí me dice Aprende espacio Para subir Para aumentar la altitud Ahí como se puede ver El barco empieza a subir Ahí Y aprieta shift Para bajar Joder Me estoy leyendo Tomar por culo Aprende a shift Para bajar Bueno Esto es básico Casi en todos los juegos De naves O en todos los juegos Que ofrecen un movimiento Así Aéreo Bueno ahí me dice Que entre por esta zona Y acá me dice Aprende a click derecho Bueno yo he deducido Aprende a click Para apuntar Bueno en este caso Tenemos tres Que se llama Trece puntos De mira O tres zonas Donde uno puede tirar Ya sea por la izquierda Acá en este caso Debo tirar aquí Este primer disparo Es para adelante Y acá como se puede ver En la interfaz No sé si se ve bien acá Estas dos rayitas de acá Te permite saber Hasta donde puedes ir Por ejemplo Si tiro acá Tira con el Bueno El cañón De adelante Y si apunta por aquí Tira con el Uy joder Tira con el Disparo de la derecha Eso está genial Porque a veces Cuando yo empecé No me enteraba nada Y disparaba cualquier cosa Acá nos pide Que destruyamos Este pequeño Esta pequeña torreta Como se puede ver La matamos Y bueno He probado Y no hay daño De colisión Por ejemplo Si yo me entro acá No puede ser Nos atallamos Ponks Y no pasa nada Está bueno esto Porque bueno Los noobs Como yo Cuando no saben Jugar este tipo de juegos Van a todos Y ahí se revientan La cara En esas En el En la decoración Así que bueno Acá nos pide Que vayamos A esta pequeña zona Donde vamos a ver Un enemigo ahí Que nos va a empezar A reventar Así que bueno Acá podemos utilizar La tecla 1 Que es nuestro skill Que está acá abajo Que es para Un pequeño boost Que ahí lo he malogrado Porque he apretado La tecla de De paro Así que bueno Acá nos piden Que hay que matar Este pequeño amigo Y acá Los que ya sepan Un poco de Alots Los barcos Tienen escudos Ahí como se puede ver Absorbe el daño Y aquí en la interfaz De ahí que nos dirá el señor Ahí de repente Nos dice Jodido Tus escudos Se han jodido más Bueno hay tres capas De escudo A diferencia En el Alots En el MMORPG Hay solo dos lados O sea En la derecha Y en la izquierda Así que hay que tener cuidado Y sobre todo Que acá este pendejo Te baja un montón Y bueno Que como siempre Se calientan las armas Y eso es lo más jodido En los juegos Ahí pum 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 Nos revienta Vamos a tratar De hacer fuego 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 duro O sea lo malo que Ahí como se puede ver Si es que caliento al máximo La barra de De acá de De tiro No puedo disparar En cambio Si disparo Pum Espero un poquito Tac Tac Espero Bueno ahí también se calienta Bueno este barco Es un barco mierdoso Que te dan para el tutorial Así que No hay que esperarse Mucho de él A ver aquí Venimos acá Disparamos Pum Una ráfaga Que no se Acá Pum Pum Nos chocamos con él Nos vamos con el boost Venimos por acá Uf Utilizamos Las estructuras Para cubrirnos Acá también lo bueno Es que hay una altura Donde se puede subir Límite Así que Si es que uno va Más allá de ese límite ¿Ves? Ahí como se puede ver Aparece una vaga Acá una zona roja O sea Hay que bajar Baja baja cabrón Y si es que no bajas Te revienta O sea Va bajando la vida Poco a poco Bueno en este caso Me queda uno de vida Porque es el tutorial Así que bueno Vamos vamos 3, 2, 1 Pum Pum Y One shot Pum Ah no Joder Voy de cabrón Y acá se termina el tutorial De pvp Así que bueno Acá nos pide que Que capturemos esta zona Bueno es simple El gameplay Es conocido Porque casi en todos los juegos Hay este tipo de De gameplay De captura de bandera De bueno De matar enemigos De hacer escortes Así que bueno Acá falta poquito Para terminar esta captura Y victoria Hay que Que nos diera el señor ese Así que bueno Es pasiva Y todo eso Así que bueno Así que bueno Así que bueno Acá le damos click Y acá Bueno acá Fin Bueno este es otro barquito Que decía El rapidito ese Así que bueno Vamos a A probar Encontrar una partida Voy a probar este Ya que Hasta ahora En este momento He probado Solo estos dos Este es súper rápido Pero no baja nada No hace mucho daño Este es Más o menos lento Y es el mismo barco Que el tutorial Y este es el barco pesado Así que vamos a probar Vamos a poner acá En jugar O vamos allá O al abordaje Y bueno Que de ir ahí No sé Y acá hay que esperar Y bueno No puedo Decir Tampoco mucho De este juego Porque no hablo ruso Así que Así que bueno Así es la vida Señores Y para aprender ruso Debería demorarme Más o menos Unos cuatro meses Para que entiendan mejor Al menos lo básico Así que Bueno acá Estamos en una partida real Con unos pendejitos Con nuestros amigos Rusos O amigos Que se llama De la beta test Así que bueno Acá nuestro skill Acá como se puede ver Dice Bueno Antes aprendí Cómo se lee El cirílico Pero ya me olvidé Joder Bueno ¿Qué dirás? Lo siento Pero no puedo traducir eso Así que bueno Acá venimos Bueno acá En este caso Hay que capturar Acá como se puede ver En el mapa Apretando la tecla Control Uno puede utilizar El cursor Ahí está La base A B y C Así que bueno Vamos a ir Según nuestros amigos Vamos a ir Bueno Habéis visto Ese ha utilizado El portal Así que Joder Qué rico Uy Me caigo Uy Joder Bueno también Hay que hacer Utilizarlo Porque si no Uno se revienta La boca Bueno De ahí también Está haciendo Joder Bueno acá Estamos en zona enemiga Vamos a interceptar La captura Uy Joder Y hace reventar Joder Es como una escopeta Este tiro Y el de acá Es igual Bueno Con este hay que estar Cuerpo a cuerpo Más o menos Así que vamos a intentar Hacerles un Un sneaky move Bueno ahí estamos Acá hay tres Joder Vamos a Tenemos que Tenemos que largarnos Joder Bueno Son mancos Lo bueno que son mancos Joder A preso de aquí ¿Dónde está? Se ha teletransportado Lo bueno que son mancos Y no me pueden Joder Aunque no tan mancos Joder Bueno ya me revientan Me revientan Ahí Boom 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 Joder Lo bueno que este barco puede Es súper lento Pero puede disparar varias veces Y eso está genial Me revientan el culito Así que vamos a cambiar de zona Y Ajá No te lo esperabas Cabroncete Y no me he visto Perfecto Así que vamos a irnos Vamos a ir al menos A la zona A Que hay un compañero acá Acá bajito hay un compañerito Bueno ya se han quedado Solo uno me sigue Esquivamos Bueno esta es la fregata Muele jodido Muele 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 Joder Joder Lo bueno que Mis escudos Han regenerado Bueno De repente hay un click derecho Pero como no entiendo Pero como no entiendo nada No me entiero De las cosas Así que Joder Lo malo que es este pedazgo Como es más rápido Puede Aitaitaita Joder Vámonos Vámonos Sube 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 Otro barco Al agua Al agua no Sino al aire Así que bueno Acá bueno También hay vista previa Oh mira Por ejemplo Este tío ya sabe jugar Y tiene un skin No sé si este juego Bueno hablando de skins No sé si este juego Será Fade to win Porque la tienda Y eso Como que no me he enterado Nada Así que nos vamos a ir A la zona A Para ayudar A nuestros compadritos Ahora vamos a subir Tuturututu Bueno es simple El juego Yo casi no juego Este tipo de juegos Así que No creo que haya una serie Del canal Eso en el canal Gameplays ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me entiendo De nada Y yo Y a mí no me gusta Cuando no entiendo Nada Ahí le disparamos Le disparamos Le disparamos Y Y no hacemos nada Porque Bueno ahí Le esperamos Esperamos Uh No puedo No puedo Necesito bajar Muere cabrón Bueno este ya De hecho que su escudo Derecho está jodido Así que vamos a tratar De dar vueltas Para que también así No tenga Bueno este ya Como es más rápido Poder Ah mira Sus bengalas O sus misiles esos Traspasan el escudo Joder Traspasan el escudo Bueno ahí hay uno Me ha visto Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a escondernos Aquí abajo Rápido rápido Gilipollas Y acá bueno Este pendejo Bueno aparece No se puede cambiar De barco No se puede Joder Bueno es lo malo Cuando uno es lento Joder Que te revienta Bueno y además Yo estoy jugando Muy mal Porque Mira tiene otro tipo De tiro Que será eso Joder Bueno este juego Según lo que he escuchado Y según lo que he visto En los foros así Rusos Traduciendo por supuesto Con el Google Translate Hay Hay muchos combos Hay barcos Que regeneran Como se ha podido ver Regeneran el escudo Hay otros que te curan La coraza Hay otros que de repente Te aumentan velocidad Así que bueno Es interesante Y lo que me da pena Es que no entiendo nada Esa es la que me da pena Y bueno Ruso Ruso Es una lengua Es una lengua muy extraña Así que bueno Vamos a apretar el 1 Preparado Comando Aquí Bueno acá a este tío Le estamos haciendo un golpe Que así vamos a Acercarnos Joder ya nos Joder Nos reviten el escudo derecho Ahí Tu 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 Perfecto 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 Bueno acá estamos Con amigos Así que Vamos voltea cabrón Voltea Bueno ahí Ese se ha reganado el escudo Y no sé cómo Cojones Ese se ha hecho un TP Vamos a perseguirlo Aunque de repente Nos va a matar Pero bueno Qué importa Qué dirá ahí No sé Me han hecho focus Me han hecho focus Ahí ahí viene el misil Ah mira Tiene misil rastrear Cabrón Joder Bueno Tengo mucho Tengo mucho que aprender Aquí así que Por el momento Y encima me ha Me ha reducido La velocidad Bueno para hacer Este Bueno el barco Que he cogido Es un tanque Así que Nuestra misión Nuestra misión Por el momento Es hacer Es hacer Que se llama Hacer diversión Bueno aquí estamos Capturando Porque son retrasados Es hacer diversión Y tratar de absorber Todo el daño Que uno puede Perfecto Ya tenemos escudos Recargados Pero me hacen focus Ahí Joder 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 Cabrón Bueno ahí ganamos puntos Capturando Ahí Bueno Parecer hace más daño Cuando estás de frente Así que vamos a tratar De Bueno ese jodido Ahí me está atacando Acá Tú 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 Escopetazo 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 Eso hubiera sido Más Eso hubiera sido Más interesante Aunque bueno Normalmente apretando La tecla tabulación Joder Un mensajito Acá se puede ver El que se llama Los amigos Y todo eso Así que bueno Acá puedo Bueno no entiendo nada Joder Es un asco Cuando no entienden Nada Pero bueno De repente Lo único que hay que esperar Es que saquen Una versión inglesa Al menos Joder Y que Y que este bien Bueno este tío Está ficando Aunque está disparando Donde está disparando No sé Uy Genial Bueno Ahí como se puede ver Los misiles O los disparos Tienen un Un límite Un límite De De trayectoria Así que Así que bueno Bueno La base se está Está siendo Se está siendo Capturada Así que vamos a ir A defenderla Y ganamos 3.637 A 318 Bueno antes La partida que hice Donde Ah no Perdimos Joder Bueno acá Que dirá No sé Y me sigo disculpando Porque no entiendo Un carajo Así que Así que bueno Este ha sido el gameplay Vamos a hacer otra partida Más con este barquito De acá Para que vean un poco Como es su velocidad Así que bueno Acá de repente Son los participantes Así que bueno Así que bueno Así que bueno Vamos a esperar un poquito Bueno Lo único que estaba probando Es este barco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!